Padre extravestido, madresado, masoquista La sacan de paseo a su muñeco gemar deformado por un accidente radioactivo Dos ancianos jubilados hacen el amor enloquecidos tras los macizos Mientras suena en la radio toda hostia el carrusel deportivo En la soleada tarde de domingo en un parque de morataz Un despiadado angelito disecciona un pajarito Mientras su hermanita es obscultada en busca de un precoz pelito Por otro despiadados angelitos Un esforzado deportista narco olímpico del antemano echando al raído Pide un oscurito panchuta isotónico que mate el gusanillo En la soleada tarde de domingo en un parque de morataz Pide un ají picoqueta, un cigarro, me suelta, no fumo tabaco Que coño me importa de que picojera, que fume o que no Hace ya tiempo que llevo buscando respuestas sencillas, concisas Pregúntame loco, haces tripas cansadas, responden En la soleada tarde de domingo en un parque de morataz Pregúntame loco, haces tripas cansadas, responden Por otro lado tarde de domingo en un parque de morataz Pregúntame loco, haces caminos en un parque de morataz Llegan los repartidores al puesto de los helados Con su terbi, con el tubo a capper recortado O bien la mano y pantalones liberajustados Y ajustadas también a sus pantalones Exuberantes, adolescentes, amantes Del chico malo, los chulos de barrio, pizzerías y felacios Anunciando el ocaso de la tarde en un parque de moratala Se despide un sol naif de sonrisa pintada De regreso a casa a ver cómo ha ido la jornada Que se acaba ya la liga y todavía no ha tocado nada Pienso en ese sol, en su suerte maldita No le libra del trabajo ni una primitiva Algo consolado por desgracia ajena Marcha a meditar a la bodega Gracias Dios por otra tarde Un saludo del domingo en un parque de moratala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!